Bueno, me dice que hemos hecho cambios porque la gente en algunos casos me hacía las recomendaciones que eran necesarias ya después de tanto tiempo ir haciendo cambios en la estructura organizativa y administrativa de la municipalidad. Entonces me puse a analizar los comentarios y a veces hasta consejos y entonces yo creía que bueno, llegué a la conclusión de que era necesario y pues son cambios pues de un lugar a otro y cambiamos lógicamente lo que era el organigrama de la municipal, quitamos las gerencias, ¿verdad? Porque parece ser que el término de gerencia le da un dominio absoluto a la persona, entonces ya y lo que había creado eran islas de poder y prácticamente el alcalde quedaba aislado porque con tanto poder, el poder que me otorgue el pueblo entonces quedaba aislado con tantas islas. Entonces yo creía que lo consideré necesario y los cambios me han dado resultados. Usted puede haber visto ahora la agilización que tenemos y así vamos a ir observando y estamos observando el departamento y los cambios que sean necesarios. Pero creo que lo más importante es si los cambios funcionan o no funcionan. Entonces yo considero que ha ido funcionando de poco a poco. He escuchado los comentarios y han sido positivos. Entonces creo que esta decisión ha sido bastante beneficiosa. Por lo demás, sí, la segunda pregunta es de que si en algunas reuniones que hemos tenido dentro del partido y la pregunta es que si voy o no voy, entonces mucha gente se pregunta esto. Pero sí, quiero decirle que ya tomé la decisión de continuar en política. Yo creo que el partido necesita de sus líderes. Yo creo que sí, el espacio que me quiere es muy corto por la edad que tengo. Pero tengo la energía suficiente y mentalmente ando quizás con unos 15 años más atrás de lo que actualmente represento. Pero lo interesante es que cómo hacer que en Choloma prevalezca nuestro partido y hasta la fecha tampoco ha resaltado un líder para que pueda suplantar entonces la gestión que hemos hecho o el liderazgo que de alguna u otra forma hemos tomado hemos asumido una responsabilidad y que nos ha dado ciertos resultados. Entonces con esto no es que yo diga que yo soy la panacea. No, yo creo que es necesario ya la sustitución. Pero hasta la fecha no encuentro, ¿verdad? Ni he visto a alguien que tenga la gestividad que quiere eso. ¿Carecemos de líderes, alcalde? Perdón, ¿carecemos de líderes? Carecemos de líderes. Y no es que no estén las personas, pero las personas existen, pero no quieren el liderazgo. Pero cuando se necesita que no se queden el liderazgo en un municipio de Choloma, tiene que ser consecuente con las necesidades que la población quiere y necesita. Mire, esta población tiene el 95% de gente pobre, gente trabajadora, de escasos recursos en los dólares que apenas alcanzan el salario mínimo. Entonces necesita siempre un ajuste que eso lo vienen a buscar donde el alcalde. Entonces una persona que cuando lo buscan, no lo encuentra, nunca va a encontrar ese liderazgo. Tampoco es que vaya a regalar hasta lo que no tiene, pero sí tiene que tener pues esa patrimonio, esa tolerancia de escucharlos y ver cómo ingresa también el problema que tiene. Y entonces, pero también cuando ingresan el problema de aquellos, también tiene que ver cuál es el problema que tiene uno. Entonces ese equilibrio hay que buscarlo y ese se encuentra el líder. Y se ve que en otros partidos no lo tienen. Uno quiere cambiar el país y estamos hablando de Choloma. Uno puede aportar a la parte nacional. Pero lo interesante es lo que tenemos aquí en los 454 kilómetros. Y ustedes muchos entienden esto. Yo desde que comencé esto percibí donde quería ir y entonces el hecho es que aquí estoy. Pero yo no traslado mi forma de pensar a nivel nacional a Puerto, ¿verdad? Cuando me preguntan, cuando estoy con los líderes que yo estoy apoyando, entonces ahí me da la oportunidad de hacer comentarios y hacer alguna sugerencia de lo que yo estoy pensando. Y entonces eso me ha ayudado a dar donde el resultado, el efecto, el hecho es que ya tengo cuatro periodos y voy por el quinto. Espero que también me coma más lo que estoy pensando, me salga, porque no es cuestión de solo lanzarse y no tener el éxito. Pero yo he mandado las encuestas, las yo tengo de cada 10 personas, entre 6 y 100, está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo actualmente. Entonces tomé la decisión para no dejar huérfano al partido. Y creo que en Choloma, mire, yo, si usted puede evaluar lo que yo he hecho, a lo que no, lo que faltaba en Choloma, ha sido algo bastante meritorio mi gobierno. Es cierto que son 16 años casi, pero con los pocos ingresos que se tienen, porque aquí cree que el municipio tiene dinero, o porque el presupuesto, por el caso de este presupuesto de este año de 504 millones, pero apenas vamos a alcanzar quizás 150. Y ahora imagínense cómo enfrentar esta pandemia. Entonces, miren, como político, le quiero decir, y contundentemente voy a continuar y voy de candidato de nuevo. Ahora la pregunta es, ¿tiene un proceso pendiente cómo lo va a hacer? Porque también hay nuevas reformas, se esperan nuevas reformas del Consejo Nacional Electoral del país. ¿Cómo va a enfrentar estos casos? Bueno, es que mire, que yo no tengo ningún caso. Entonces, si usted lo analiza, yo le puedo enseñar un día, si usted me lleva, le puedo llevar el legado de todo lo que representa el caso mío, que es la compra del relleno sanitario. Y eso lo compró la corporación, no vuelo, por lo Crivelli. El que menos se metió ahí es el alcalde en ese momento, porque lo que yo hice fue formar una comisión para que negociara el terreno. Y el terreno está bien comprado. El don Tabuco recibió el dinero, si le pregunta a ella, y él recibió los 10 millones y medio. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que compramos por 10 millones y medio lo mandamos a Cama a evaluar y vale ahora 94 millones. Entonces, ¿en qué hemos porificado, Dios santo, al municipio? Pero lo que pasa es que la política es tan sucia, pues, que a quién le importa llevarse un comino, llevarse a alguien de encuentro y lo meten al mamo solamente porque quieren la alcaldía, el chisme, etc. Yo tengo 75 denuncias tuve. Pero mire que lo que más me sorprende es que el 14 de agosto, exactamente, hace seis años, llegaron a mi casa cuestionándome por narcotraficantes. Imagínense, ¿cómo se llama? Me fueron a denunciar. ¡Gracias! ¡Gracias!